Buenas tardes a todos, yo voy a ser breve nomás porque el que realmente tiene la palabra es Javier de la Mónica que es el encargado de turismo rural, está Marcelo Alcando, Roberto Lanzes y bueno y tenemos las dos chicas que la van a guiar en lo que va a ser el paseo de turismo y bueno, la verdad que estamos contentos, no hay mucho público pero en realidad estamos bien porque lo que queríamos hacer es lanzar el turismo para que ya esté en marcha porque el sacrificio hace 8 o 9 meses que venimos trabajando en esto y bueno, hoy se dio la vez pasada había llovido, se suspendió, después del tiempo salió el sol y bueno, no fue una mala patata pero bueno, contra el tiempo no se puede pero contentos porque hoy hacemos el lanzamiento del turismo y bueno, Javier vos podrás explicarle más a la gente cómo va a trabajar así que, dale Bueno, buenas tardes, voy a ser breve también para que ustedes puedan disfrutar de la tarde, del recorrido es cierto, hace algunos meses que estamos recorriendo la región de San Carlos San Carlos Norte inmediatamente, bueno, nos abrió las puertas para que se sume a las localidades que desde el año 2005, desde la experimental del INTE de Rafaela se viene impulsando esto de poner en valor el turismo rural en los pequeños pueblos rurales es una propuesta que tiene que ver con el desarrollo en el territorio rural rescatando la identidad, la cultura, la religión, la gastronomía esta gesta también de, vinculada a los inmigrantes y se dio en esto una gran oportunidad, también muy ligado a la gente de Matilde proximidad con San Agustín, Sauceviejo en fin, creemos que es una de las zonas que tiene mucho potencial vinculándose con otros circuitos que están muy próximos el mayor desarrollo dentro de lo que es el turismo rural de Rafaela está dado en el departamento castellano, en las colonias desde Esperanza, Humboldt lo que es las localidades de Sunchales, Humberto Primo, Moisés Ville son 25 localidades del centro de la provincia de Santa Fe involucradas en este recorrido así que, de esta manera ustedes se están sumando deseamos que, bueno, el esfuerzo que han puesto para organizarse para involucrar artesanos, productores, industriales y todos aquellos interesados en mostrar su producción puede haberse reflejado en el número de visitantes no va a ser de un día para otro pero seguramente con el esfuerzo, con la organización con el vincularse con otro tipo de propuestas esto va a significar también que tenga este impulso y por supuesto también vincularlos a la Secretaría de Turismo de la provincia para que sean considerados dentro de las propuestas religiosas y del espacio rural gracias por el espacio vine también con mi familia a disfrutarlo así que serán estos minutos, este tiempo que estemos por acá para vivirlo junto a ustedes y hacer el recorrido ahí están los piojitos dando vueltas que van a estar haciendo el circuito rural gracias muy agradecida, darles la bienvenida a todos a la gente del grupo que se predispuso muy bien que nos hemos instalado en esta plaza para que toda la comunidad pueda disfrutarlo y las localidades vecinas y de a poquito irles mostrando las nuevas posibilidades que tenemos en la región de podernos sumar a otras localidades como bien decía Javier, que ya están trabajando entonces cada una ir mostrando lo suyo y tomando una relevancia como pasa en otras provincias provincias vecinas que vemos por ahí por televisión esos programas que recorren pueblitos bueno, son iguales que nosotros tenemos que mostrarnos tal como somos con nuestra identidad, con nuestras cosas y prepararnos para trabajar en esto desde la persona mayor o sea que mayor relevancia tenga la localidad hasta la menor todos estamos involucrados y todos ponemos nuestro granito de arena nosotros solamente venimos a apoyar y ayudar los protagonistas son ustedes así que venimos a visitar su casa muchas gracias